Bueno, sobre la cuestión de la coordinación, del género, etc. Ya dije algo, simplemente quiero decir que efectivamente hay que incorporar compañeros a la coordinación y sé que esos compañeros son... Efectivamente considero que hay que incorporar compañeros a la coordinación, que hay que revitalizarla y que esos compañeros son, en algunos casos, mujeres y en otros casos, varones, compañeros destacados. O sea que me parece que eso lo tenemos que discutir como una propuesta acá en la Asamblea, incorporar una... Es decir, yo no creo que en carta abierta haya un problema de discriminación de género, no me parece para nada. Lo que sí creo que lo que hay que hacer es que todos aquellos que tengan, en primer lugar, la disposición y las ganas y las posibilidades, que los compañeros lo propongan y que lo discutamos. Esta es mi opinión. Yo no creo que nosotros hayamos atravesado acá en carta abierta un problema de discriminación hacia la mujer. La razón es que atravesemos un problema de discriminación hacia la mujer. Creo que hay una larga discusión. Cuando otro día Leonor planteó, yo le dije, en la lista de oradores que hay acá, hay 16 varones anotados y solamente dos mujeres. Las razones por las que eso pasa son para discutirlas, las podemos discutir acá y que yo, pero eso sucede objetivamente así y nosotros no hemos hecho nada para que eso suceda de esa manera. O sea, en todo caso, tiene que ver con siglos, tiene que ver con décadas y nosotros hemos sido y seguimos siendo devotos de la compañera Cristina. Hemos apoyado y en mi caso personal he tenido hermosas y extraordinarias jefas mujeres durante toda mi vida militante. O sea, sin absolutamente ningún problema. En razón de que eran claramente jefas, claramente merecedoras de eso, extraordinariamente, en algún caso, extraordinariamente valientes. O sea, había múltiples situaciones en cada uno de los lugares. Con respecto a lo de la Carta de Género, me parece que sí, que está bien, que hay una inquietud acá. Y me parece que lo que hay que hacer es nombrar algunos pre-redactores. Me parece que la Comisión de Género puede tomar, por lo menos, traer un índice temático. Bueno, Bernetti adelantó algunos temas, pero sería, no estaría bien que los temas de la Carta de Género los marquen. Ni una comisión con primacía masculina, ni un compañero, si Bernetti le hizo un señalamiento, me parece que habría que tomarlo. Y estoy de acuerdo que eso sea una Carta antes del fin de año, porque el tema está en el aire. Con respecto a la situación de Carta, que planteó Mazota, yo creo que al revés de lo que él piensa, pienso que Carta está bastante bien. Lo que pasa es que lo que está mal es el país. Nosotros hemos sufrido una enorme derrota, este país ha sufrido una enorme derrota. Nosotros éramos el sector intelectual de un gobierno, de un oficialista, de un gobierno. Funcionábamos en un ámbito público, donde el director era, además, un extraordinario miembro de la Carta de Género desde el principio. Todo eso tenía, además, tenía prensa, tenía prensa, además, porque el enemigo nos concedaba, nos estigmatizaba por el uso del espacio público y qué sé yo. Y ahora simplemente los que estamos, los que quedamos, etcétera, estamos en una situación de resistencia, donde en todos los sectores de la vida popular hay una reflexión, una vuelta sobre sí mismo, en fin. Yo estoy muy orgulloso porque participo de Carta Abierta desde el primer día, desde la primera carta, desde la impresión de la primera carta, desde la primera base de mailing, o sea, nadie me la puede contar. Yo pienso que esta participación de Carta Abierta es tal vez la más importante, la que tiene desde el 10 de diciembre. O sea, Carta Abierta no se disolvió, Carta Abierta fue de las primeras organizaciones que convocó a la resistencia. Nosotros hicimos una asamblea en el Partido Centenario, aproximadamente el 23 de enero. Fue uno de los primeros que convocamos asambleas en las plazas. Nos seguimos reuniendo y aquí estamos. Y sorprendentemente, sí, somos 80 o 100 y éramos 300. Bastante bien para lo que ha pasado en el país. Y para lo que pasa, digamos, para que no surjan relámpagos, que no surjan grandes cosas. Una cosa era afinar la puntería o discutir en un país, en una América Latina que iba hacia adelante, donde había que plantear y hacíamos las grandes propuestas. Es decir, discutíamos con nuestro gobierno, discutíamos con nuestros funcionarios, discutíamos con la América Latina en una cosa propositiva, que Banco del Sur, que cosas así, que cosas no. Y acá lo que estamos haciendo es, en primer lugar, costó mucho que tomáramos conciencia, porque yo quisiera reproducir algunas intervenciones de los comienzos, y sobre todo algunas intervenciones en ámbitos que no fueron a la asamblea. Es decir, había en un primer momento casi hasta, no diré que euforia, pero algunos compañeros contentos de que hubiéramos sufrido la derrota y pudiéramos en ese momento, bueno, había otros que pensábamos que no, que la derrota trae miseria, que la derrota trae miserias personales, traiciones, abandonos, que la gente empieza a cuidar el laburo, la vida personal, la prepaga, etc. Bueno, nosotros ahora hemos llegado a esa conciencia y estamos participando de lo que es la resistencia, que es una resistencia que es dura, que también parecía, tuvimos una etapa de pasar de los chistes del macrismo, las pelotudeces del macrismo, todas esas pelotudeces avanzan como una bligre, con todas, no han tenido ninguna valla, digamos, teníamos mayoría, no teníamos mayoría en diputados, pero podíamos parar, teníamos mayoría en el senado, ahora vemos que el jefe, nuestro jefe de la mayoría, era Pichetto, y que nosotros habíamos tolerado eso durante años, a sabiendas, porque por supuesto nadie puede decir que Pichetto nos ha sorprendido, Pichetto fue el tipo que hizo toda la política para él mismo, Pichetto lo que es, es un profesional del ramioculismo, y entonces, para una idea de la conducción, que es uno de los grandes errores del kirchnerismo, y de Kirchner, qué sé yo, es preferible tener un impresentable, un amesculo como eso, que te va a hacer la política de todas maneras, porque viene de haberle hecho la política a Meren, que por ahí tener un hombre digno, que puede agarrar y plantarse, o decir, como Tayana, acá está mi puesto y me voy a militar la villa. Entonces, eso fue uno de los grandes errores de un gobierno que hizo cosas maravillosas, de una dirigente que hizo cosas maravillosas, y que hoy, para mí, es la base de cualquier recuperación que hagamos. De cualquier recuperación que hagamos. Entonces, en los momentos como estos, lo que se hace es defender el arco propio, de una manera que, verlo, tratar de buscar un nuevo piso, etc., seguramente no surgen los grandes pensamientos a los que aspira, digamos, el compañero Mazota. Surgen pensamientos de la resistencia, que empiezan a alumbrar las posibilidades hasta que el movimiento hace base, hace pie, y empieza nuevamente a andar. Yo creo que esa base todavía no se ha logrado. La marcha de ayer, yo fui a la marcha de ayer, no pude ir a la cita. Las citas se hacen, como siempre, para dar una referencia. Yo hice un horario de trabajo, yo llegué al acto antes de que empezara, pero ahí anduvimos con varios compañeros, que acá están presentes, entre otros con Müller. Por supuesto, el acto era un acto muy flaco, creo que menos que lo que pudrosamente calificó Bernetti. Pero igual fue un gran acto, fue un gran acto porque yo creo que la CTA es una de las piedras donde nosotros vamos a construir y vamos a hacer pie para volver a recuperar una mayoría digna en el Congreso y eventualmente en 2019 recuperar el gobierno. Creo que es así. Pero creo que tal vez, no sé si estuvo bien hacer el acto, no sé, no soy dirigente sindical, hay situaciones. Pero por ahí en esas situaciones, es decir, las cuestiones morales, me parece que las decisiones son más políticas. Es decir, si hacer el acto que sirve para avanzar la política, no como una especulación de políticos de pequeños pichetos, de ver si sumo, si restos que yo, sino si sirve para fortalecer el frente interno, o por ahí me alientan a que vaya al frente y la idea es desgastarme y ponerme en una situación, digamos, en una situación de debilidad frente a las tareas que hay que tener. De todas maneras, yo creo que en relación a un movimiento sindical, yo recomiendo, y así hablando con compañeros, que ustedes googleen el discurso de Hongarro y de Tosco, las cosas que ellos decían. Tengo una situación, o sea, ¿qué quiero decir? Pero no es por eso, yo creo que Yasky está entre los grandes dirigentes argentinos exactamente a la altura de Tosco y de Hongarro, para mencionar, entre otros varios. Estoy planteando una cuestión de estrategia. En aquella situación, la CGT de los argentinos, para plantarse frente a lo que era la burocracia sindical, entreguista, negociadora, el estilo ahora, los participacionistas, en fin, todos los nombres que se ponían, los tuvo que escarchar, los tuvo que señalar, los tuvo que denunciar con nombre y apellido, los tuvo que denunciar los negocios, las tranzas, etc., que llevaban a que tuvieran las políticas que tenían. Me parece que la... Y entonces está, dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos con la unidad de la clase? Bueno, la unidad de la clase está, digamos, en cuanto a... Está la clase. Esa situación, las cosas que Tosco le podía decir al Piro Torre, no impidieron que convocaran en conjunto al Cordobazo, porque había una situación... Y el Cordobazo no hubiera sido posible si el Piro Torre no lo hubiera apoyado, pero Tosco no hubiera sido posible si él no se hubiera plantado, o como se plantó, o Bongaro se hubiera plantado, diciéndole las cosas que le dijo a todo esto. Entonces, el hecho de decirle a los compañeros que cosen, que vean, que las cosas... Todas las cosas que ellos ya saben absolutamente, lo que hay que decirle son los 2.800 millones. ¿Qué es eso que hay que decirle? Los 2.800 millones de razones que... En fin, pero yo no lo voy a la dirección, lo único que digo yo, cualquier cosa que haya apoyaje y la CTA, digamos, que la encabeza, yo la voy a apoyar, aun cuando considere en mi modesto juicio que es un error, porque pienso que es una pieza clave para... Y la otra pieza clave es Cristina Fernández. O sea, yo creo que... Yo puedo decir las críticas estas de decir que eligió... ¿Puede ser más alto, por favor? Puedo decir de Cristina que eligió, entre algunas opciones, eligió algunos lames culo que escoraron el barco y que hubiera sido mejor otra cosa. Puedo señalar errores en la elección de Jesús, pero claramente es ella la que hoy tiene que ser la nave insignia de cualquier recuperación. Y yo creo que hay que elegir a los mejores y hay que elegirlos de la forma que se pueda. Creo que hay que ir a discutir con ellos electoralmente, si quieren ir por el frente o por la victoria, ir y vencerlos, a los que sea, a los Pichetto, al que se ponga, encolumnado detrás de Cristina, planteando que digan los mejores, pero no la condicionaría planteándoles que la elección sea una elección libre, democrática y etcétera, porque en los movimientos populares eso nunca sucede. Lo que sí se puede elegir a los mejores o a los peores. Muchas veces acá se ha elegido a los peores y nosotros tenemos que pedir que se eleja a los mejores. A dedo, votando o en una mesa chica. No sé qué es lo que nos va a deparar el destino. Por supuesto, yo, cuanto más democrático sea, sea mejor, pero no creo que por ahí pase ninguna cuestión decisiva. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.